Más arriba blabando un niño O la mano va casi a tira el lugar así Más arriba blabando un niño O la mano va casi a tira el lugar así Más arriba blabando un niño 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 Karalipatari, karalipatari tani Kutindi michemanema Tangutiko anchopela ni chapara mugungala Kutindi michemanema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!